Oye güey, yo tengo una duda, en Marina nada más existe infantería, por ejemplo, ya ves que al lado del ejército pues están las 5 armas y infinidad de servicios, ¿no? ¿No eran 5 armas? Son 5, es la caballería, infantería, artillería, blindados y zapadores, son las 5 armas, ya de ahí son servicios y piloto aviador se considera como un arma también, pero eso ya es de la fuerza aérea. Sí, en la fuerza aérea. Entonces, no sé si en Marina nada más haya infantería o también exista la artillería o todo eso. No, acá en Marina sí nada más es la infantería. La infantería nada más. Tenemos la infantería de Marina, es el brazo más fuerte de lo que es la Secretaría de Marina Arma de México. Pues es que la infantería es prácticamente lo que van a recibir los golpes, pues son los boxeadores, son los que pelean. Y te digo, acá, acá está, es que lo que pasa, güey, que como decimos, pues el ejército es muy, muy, muy amplio, güey, abarca un montón de cosas, digo, hay infinidad de servicios, güey. También me tocó ver un güey que está, era del servicio de telefonista, hace años, pues, hace años. Te digo, cuando era Secretaría de Guerra y Marina, hace años, y ha ido evolucionando, y para mi punto de vista, todo ha cambiado para bien, güey. Te digo, a mí me tocó ver la transición del uniforme del otro que tenían al nuevo. Sí, igual. La neta, le metió power ahí en billete, pero es otro pedo, güey. Este, sí, el uniforme, ¿qué? Lo cambiaron como en el 2015. Bueno, a finales del 2015 sí me tocó ver. Yo estaba desplegado cuando, fue como en noviembre del 2015, cuando ya los empecé a ver con el nuevo. Sí, yo este, hasta el 2016 fue que me lo entregaron, porque yo estaba en una comisión, no, no estuve, pues, cuando, ya todos les quitaron, pues, los anteriores, ya se, se regresaron, ya no estaban administrando, pero era por, son como que por cuestiones de seguridad, porque si ya venía con los famosos códigos, pues, el QR, y son tres códigos, bueno, tres o cuatro, pero los que yo conozco son tres, para poder reconocer, este, si le quitan uno, sale el otro, son las famosas marcas de agua, ¿no? Ajá, sí, sí, tiene varias. Y de hecho, esta información es, es pública, esa la pueden encontrar incluso ahí en la tienda de, el, ¿cómo se llama la marca? Este, creo que se llama, ah, Protactil. Protactil, la marca Protactil. Sí, de hecho, prácticamente, la gente, o sea, para todos aquellos que van llegando por Morbo, por lo que sea, porque estamos hablando de las Fuerzas Armadas, al final de cuentas, lo que nosotros platicamos, googleenlo, y ahí lo van a encontrar, ¿sale? No les vamos a hablar, ni de operaciones tales, no les vamos a enseñar los nombres del personaje que va a X operación, no les vamos a enseñar cómo funciona, nada de eso, porque al final de cuentas, lo he mencionado mil veces, no es, no es el, el, la finalidad del contenido, ¿no? Entonces, te digo, hay, somos, yo siempre lo he dicho, somos lo mismo, pero no somos iguales, pues. No, pues no. Tenemos la misma misión de, de defender el país, lo que quieras, pero sí, yo noto mucha diferencia, güey, y me da gusto, de verdad, de que exista eso, de que se apoye en equipo, en alimentación, porque todo eso es moral para la racita, para que la racita trabaje, para que no ande vendiendo sus uniformes, ¿no? Aunque he visto un montón de, de chicos malos ahí uniformados, tanto de, del ejército, como de la marina, ¿no? Es, es que es como lo decían, por decir, el presupuesto anual se da, pero, pues, como el ejército tiene mayor cantidad de gente, mayor cantidad de personal, ahora sí que a la hora de repartir, pues, toca menos, ¿no? Entonces, a veces, eso, y que en ocasiones, no lo sé, no lo sé, pero puede haber, que no llegue el presupuesto a donde tenga que llegar. Digo, no lo aseguro, pero, pues, puede pasar, tampoco, ¿ah? Lo, lo voy a descartar. Y acá en Marina, pues, ir, somos menos personal, entonces, casi se da el mismo presupuesto a los dos, pero teniendo menos personal, pues, hay cabida de que, pues, se pueda adquirir este mejor equipo. Tipo, aparte, o sea, había sabido o había escuchado, igual creo, te digo, es, es, es información abierta de que la Sedena tenía la patente, ¿no? De, de lo que es este, la forma que, que maneja. El, el FX0, ¿sí? Sí, los dos, el G. No, G3 no. ¿No? No, el FX sí. Yo había escuchado que, que del G3 tenían la patente. No, creo que, que, bueno, creo que compraron, de ahí sí te mentiría, ¿no? Yo, yo, me acuerdo que sí. Pero creo que compraron para poderla fabricar, no sé si la fabricó. Y aquí, y aquí, por eso había mucho, en Sedena, pues, todos, siempre la forma que tenían era esa, pues, porque. ¿Y en Marina también la utilizan? Sí. ¿Quién la utiliza? ¿Quién la utilizan en los servicios, va? Los servicios, sí, los, sí, a mí me tocó, bueno, pues, estando en, de guardia, de servicio, pues, este, los que son de áreas de servicio, pues, tienen el, es que tienen varias, varias armas, pues. O sea, se dan, se dan el lujillo de acá, ¿no? No, no más tu FX y que te bendiga a Dios. Oye, si eres. Es que, fíjate, por ahí, un, entre, pues, ya los años que he estado aquí, pues, siempre te vas informando y te vas enterando de muchas cosas, ¿no? Este, la misma gente es la que te va diciendo. Decía un, no recuerdo quién, ¿verdad? Pero, que el motivo por el cual nosotros tenemos ese tipo de formamento es por las misiones que nos dan. O sea, por la, los operativos que nosotros tenemos, pero hablando en mar. Ajá. O sea, porque cargar ese formamento que carga la Sedena no, no sirve para el tipo de trabajo, para el tipo de trabajo que nosotros realizamos. Sí, es que viéndola, viéndola por el lado ya de lo real, güey, tú metes el G3 a la brisa del mar y se lo traga porque es fierro, pues. O sea, no, no, son, son artículos viejos. Ya el pavón, ya no, ya no nada más queda, es un mito el pavoneado de las, de lo que es el cañón y todo eso. Entonces, tú lo metes a la brisa del mar y se lo traga en caliente, güey. Sí, claro. Sí, tienes que estarlo limpiando, ¿no? Sí, nada. Y estar desarmando para aceitar. Y aparte que se traba. Sí, sí, pues ya son fallas, ¿no? Aparte que, pues, sí se tiene que estar constantemente, este, cambiando el equipo y todo. Y, pues, aquí en México se busca la manera de sacarle el más provecho a todo lo que se nos dé. Entonces, este, sí, es por el tipo de trabajo que manejamos o el tipo de trabajo que hacemos que la fría aérea, o sea, ir en helicópteros y estar haciendo recorridos por el mare, por mar, por tierra, por aire. No, pues, está, está, está perro porque acá es, acá la única forma que tienes para pasearte tú en un helicóptero es de que te muevan de base de operaciones de un punto a otro. Nada más porque normalmente los que andan en operativos ahí en el aire, pues, son las fuerzas especiales. Ya di para el real, la racita, lo que dijeran por ahí los que saben, ¿no? De todo ese tema de las fuerzas especiales, los convencionales, nada más los mueven de punto a punto. ¿Sí entiendes? Bueno, me quise, quise iniciar con este rollo de las fuerzas armadas, güey. Más que nada porque la raza con este sentido va a llegar, pues.